Tavares, la primera distracción, el primer gol no dijo nada, ahora se enojó, en cualquier momento se vienen las variantes. Y se viene James, se la va a tirar a Falcao... Gutiérrez, gol! ¡Gol! De Colombia, Teófilo Gutiérrez. La salida celeste por la banda derecha y James, que es un pasador de novela, metiendo pases como estiletazos al área. La dejó pasar Falcao, o se pasó, y la mete inflando la red Teófilo Gutiérrez, el hombre de la casa, que ya despachó con dos goles. Colombia 3, Uruguay 0, desarticulado, sin respuestas, ganó la espalda de James Rodríguez, de Maxi Pereira. Quedaron 3 contra 3, Falcao se pasó de largo en la primera opción. Teófilo llegó anticipando a Álvaro Pereira, sumado a la línea de defensores por una variante táctica implementada por Tavares, que no es suficiente. Porque en apenas 7 minutos del complemento, Teófilo anota dos goles, saca una diferencia imposible.